Esos 645 mil, como los mencionaba, están distribuidos así por tamaño de la empresa vinculado al número de empleados que tiene, de uno a cinco son 505 mil, o sea, los más cumplidos estos tres meses de inicio del 2020 fueron ellos, los que tienen de uno a cinco empleados, ya de cinco a diez es el siguiente grupo más grande y después de diez a cincuenta y más de cincuenta. Todos los datos, todos los cálculos que he dado, el seis por ciento, los ochocientos tres pesos a pagar después del cuarto mes es del grupo más grande, de uno a cinco. Desde luego que cuando la tasa de interés se incrementa para los siguientes grupos también se incrementa la amortización. Pero queremos decirlo porque es notoriamente grande este universo de los 505 mil, pero más notoriamente es la siguiente, que es las personas que ya han manifestado su interés. Hasta un cierre del día de ayer a las seis treinta de la tarde, esto es lo que llevábamos del primer procedimiento, son 64 mil 605 que ya han sido validados. A ellos son a los que les pedimos que vuelvan a ingresar para completar su registro. Y si lo pueden ver, son de los 64 mil, son 59 mil empresas de uno a diez, es decir, son las empresas más pequeñas y a ellos es a quienes debemos empezar a apoyarlos. Insisto, no sólo por el reconocimiento a su actitud solidaria, sino también porque estamos seguros que es lo que tendrá mayor impacto en esas pequeñas economías vinculadas a familias, a personas que mueven realmente la economía de nuestro país.